Hola amigos, soy Alex Ortega y los invito a que me acompañen este sábado 20 de enero en Dodding Night por Radio BBZ Latino. Vamos a platicar de doblaje, de locución, de mis personajes y uno que otro chistecito. Y si eres de las primeras 100 personas en conectarse, nuestras operadoras te lo agradecerán toda la vida. Era medianoche, cuando mi amigo Archie Andrews llegó al único lugar del pueblo que estaba abierto. Él buscaba a su vecina y en su lugar estaba yo. ¿Los acuajólicos? Por la forma en que murió, probablemente no. Pues Clayton estuvo hablando con Bob Tate sobre ti. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto Castillo, que es la voz de Maui, el semidiós del viento y del océano. ¡Chíjú! No se pierdan próximamente el programa de Lerio, porque vamos a estar con todas las entrevistas y con todas estas pláticas acerca de la carrera de este señor que me dio voz, haciendo muchos de los personajes, platicándote de esto y platicando bien padre con Lerio y con todos los chavos que están en este estudio padrísimo. Ahí te espero. Pues a todos mis amigos de Quagamers, pues les mando un saludote desde el año 3000. ¿Cómo la ven desde ahí? Desde el año 3000 les estoy mandando un saludo. Y oigan, ya también háganme un juego de video, ¿no? Por lo menos digo que se diga algo bueno en ustedes. Ay, cuídense mucho, chamacos. Por favor dime que vas a una fiesta de disfraces. Si aplicaras la tecnología para reparar este lugar, estaríamos en perfecta forma. Siento ser el que da las malas noticias, pero solo golpeaste a dos de ellas. Hola, soy Ariel. Me da mucho gusto verte. ¿Quieres escuchar una historia? ¿Alguna vez has deseado algo tanto que puedes sentirlo en tu corazón? A mí me pasó una vez, así que emprendí un viaje para ver a la estrella de mar de los deseos que hace realidad los sueños de todos. Takada recibió una llamada de Kira y tuvimos que retirar las cámaras de vigilancia. Lo primero que me vino a la mente fue que podrían comunicarse en secreto escribiendo mensajes. Entonces solo falta revisar el baño. Hola, amigos de Córdoba. Yo soy Cristina Hernández y soy la voz de bombón de las chicas superpoderosas. Hola, alcalde. ¿Qué? ¿Santarilla está en peligro? ¡Vamos, chicas! Les dejo muchos besos. Me encantó estar en Córdoba y el café es delicioso. Gracias. Un saludo, un saludo para todos los de Dobbins Sound y además a todos nuestros amigos que nos están viendo desde cualquier parte de este mundo. Ahí, en Skype, en Internet. Estamos para servirles a todos ustedes con nuestro trabajo para ustedes con mucho cariño.